En el competitivo mundo del atletismo, detrás de cada atleta hay un entrenador que juega un papel crucial en su éxito. Para la campeona mundial de los 400 metros y oro olímpico en la cita de París, Marileide y Paulino, tenemos que mencionar al entrenador cubano Yacen Pérez, un hombre que cada jornada de su vida se llena de desafíos y logros. En República Dominicana todavía se festeja el récord impuesto por su atleta quisqueyana de 48 segundos 17 centésimas en una inolvidable carrera protagonizada por la llamada Gacela de Gizao y quienes ambos disfrutaron de los agasajos de una multitud de pueblos en calles y avenidas. Hemos terminado la competencia fundamental con un mejor tiempo y en esta vez nos dio poder terminar con el récord olímpico y creo que la planificación ha estado enfundada siempre a llegar a la competencia fundamental con el mejor resultado de su vida y creo que es lo que nos ha tocado este año y estamos felices de eso. Creo que Marileide se disfrutó de estos Juegos Olímpicos mejor que cualquier otro, salió a disfrutar sus Juegos, salió a hacer el trabajo y estuvo todo el tiempo concentrada. Creo que si hubo algún momento de presión, la manejamos entre ella y yo, pero nunca nos presionamos a lo que queríamos hacer. Siempre sabíamos que le íbamos a dar un buen alegrón al pueblo dominicano y eso fue lo que hicimos. La entrega, esfuerzo, disciplina, coraje, perseverancia y fortaleza son palabras que distinguen a la medallista de oro de la Cita Olímpica. El único título alcanzado por la bella Quisqueya desea y precea ser cansada en la cita y que al decir de su entrenador, otro compromiso se avecina para seguir escalando a lo más alto del podio. No, ni tanto descanso. Vamos a estar unos días aquí en la República, tenemos compromisos que cumplir. Competimos ahora el 25 en Polonia, una de las paradas de la Liga de Diamantes, 18 la final y terminamos el 26 de septiembre la temporada. La historia del entrenador cubano Yacen Pérez y su campeona de las pistas, la dominicana, Marileidis Paulino, es una prueba de que el talento y la determinación pueden superar cualquier obstáculo y juntos han escrito un capítulo dorado en la historia del atletismo quisqueyano en un legado que perdurará por generaciones. Enrique Portuondo, Canal Cubano de Noticias.